Soy de la Copita, soy de la raza versus desde hace 17 años que no tocábamos juntos aquí en el salón Margaritas. Así que, hola, hola, y un placer que todos ustedes nos acompañen porque ya son las nuevas generaciones. Así que, vamos a invitar a que ustedes sean parte de esa nueva travesía ya en estos nuevos tiempos y estará posible que todos ustedes se lo pasen en lo mejor, en lo mejor. Vamos a iniciar con nuestra presión. 17 años, hoy en un día como este ya, más de 17 años, el último enfrentamiento, ese lugar entre el sonido de la Copita y el sonido de la raza. Ok, venga, vamos a ir. Vamos a ir con ese tema para mi compadre el Jarabe. También poniéndose un mundito por ahí para mi compadre el Jarabe que siempre nos acompaña. Y toda la Oriental, toda la Oriental, Oriental 24, para el counter, toda la reserva loca. Natal Sose, Volkeri, hay llamada Siple, Mami, Guasasi, hay llamada Chucky Robert, Loco y el Pedro. Hay llamada Mi Goma, Chambi, Lomada, Mishermosa, Miembros sin parados. Y yo no te voy a ir, hasta allá, hasta el cabacho. Y yo no te voy a ir, hasta allá, hasta allá. Y yo no, te voy a ir, hasta allá. Pequia, el paño del ratón de Guasón. ¡Onda loca! ¡Hay aparte a la banda! ¡Y toda la bandera de la onda loca! ¡Para mi comandad! ¡Hay aparte a la patrón de soce! ¡El abuelo, el cari! ¡Pan Luis Chiqui! ¡Hay aparte a la gaby! ¡Sana! ¡Sana Cecilia La Chola! ¡El papayita! ¡Hay aparte a la china! ¡Siempre concedo a la raza de gracia! ¡La raza de gracia! ¡Negra se mueve! ¡Felaz, ver, mayor! ¡Y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti! ¡Sala para el Chape! ¡Latino 57! ¡Toño Carpio! ¡Chimis! ¡Pan Negro! ¡Ay, llaman los canos 57! ¡Negra se mueve! ¡Andas Volterri! ¡Ay, tío! ¡Gracias! ¡Gracias!